Muy buenos días, queridos amigos y queridos hermanos. Hoy es el llamado día Domingo de Resurrección, y es la una y media del mediodía. Y aprovechando la festividad de este día, o el acontecimiento histórico, mejor todavía, quiero grabaros un vídeo acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Antes de ayer, desde arriba de la montaña de San Fos, os grabé un par de vídeos porque el primero se me cortó y tuve que grabar el segundo, espero que hoy no pase lo mismo, acerca de las lágrimas del Señor. Lágrimas. El primero tuvo que derramar lágrimas. Pero tal día como hoy, es un decir, es lo que celebramos la cristiandad, el Señor Jesús, sueltos los dolores de la muerte, resucitó. Para ya no morir jamás. Vaya acontecimiento más hermoso. Es lo que da sentido a nuestra vida. Los que somos creyentes y hemos creído en Él, esto que acabo de decir es lo que da sentido. Porque aunque es cierto que si el Señor no viene antes a buscarnos, tendremos que pasar por la muerte y enterrados en un cementerio como este, sin embargo sabemos que luego Él nos resucitará y nos juntará con Él y nos llevará al cielo. Esta es la experiencia más hermosa que pueda tener un ser humano. Vamos a leer una porción de la que arrancaremos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. En principio leeré los versículos 3 y 4. Escribe el apóstol San Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol San Pablo en su vida antigua se había portado muy mal. Había perseguido a los cristianos solo por el hecho de ser cristianos, porque él era un judío, un judío fanático. Y cuando se convierte al Señor en aquel camino de Damasco, el Señor le habla a Ananías, un creyente de los que estaba en la ciudad, y le dijo, vete a buscar a este Saulo de Tarso, porque yo le mostraré lo que ha de padecer por mí. Él ha hecho padecer a muchos, pero yo le voy a mostrar, le voy a revelar en revelaciones posteriores que tendré con él, lo que tiene que padecer por mí. Y por eso él aquí arranca diciendo, os he enseñado lo que asimismo recibí, pero ¿de quién lo recibió? Pues del Señor. ¿Qué es lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, a las Escrituras del Antiguo Testamento, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Y todo ello sigue diciendo, conforme a las Escrituras. ¿Qué importantes son las Sagradas Escrituras, queridos hermanos? Las Sagradas Escrituras, junto a la gracia de Dios y a su misericordia, son las que nos han cambiado la vida. Si no hubiera sido por las Sagradas Escrituras, no sabríamos nada de Dios, ni de Jesucristo, o lo que supiéramos, lo sabríamos de una manera defectuosa, o no del todo, o no del todo, de una manera que no hubiera sido la total. Pero gracias a las Sagradas Escrituras, hemos oído, hemos visto, y hemos creído en el Señor Jesucristo. La fiabilidad de las Sagradas Escrituras. Por eso siempre, algunos de nosotros, siempre decimos lo mismo. A la ley y al testimonio. Las Sagradas Escrituras. Si viene cualquier otro, con cualquier otro mensaje que sea distinto al de las Sagradas Escrituras, cerremos los oídos. Es que no les ha amanecido. Es que el Señor no se les ha mostrado. Lo único fiable que tenemos para ordenar nuestra vida son las Sagradas Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo y dadas a la humanidad. El Señor Jesucristo, a lo largo de su ministerio, declaró, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Claro que sí. Tiene cumplimiento. Tenía cumplimiento. Lo bueno y lo malo. Todo tiene cumplimiento. Vamos a ver estas cosas. Isaías capítulo 53, versículo 7. Leemos aquí acerca del Señor Jesucristo. Y esto se dice de él, pues, 700 años antes de su nacimiento. Dice el Señor Jesucristo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y luego en el versículo 10, dirá, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cosa que vimos a partir del viernes pasado, él verá linaje. Él verá fruto de su muerte y de su resurrección. Y parte de ese linaje somos los creyentes. Como hijos suyos. Él verá linaje y vivirá por largos días. Por lo tanto, tenemos aquí el tema de la muerte, como ha dicho Pablo aquí en Corintios 15, y también al mismo tiempo el tema de la resurrección. Y en el Salmo 16, un Salmo mesiánico, un Salmo que se aplica al Señor Jesucristo, aunque fuera escrito por David, su hijo, en cuanto a dinastía, además, mil años antes, no 700 como Isaías, este escribió mil años antes. Dice acerca del Señor Jesucristo, o mejor dicho, Él, dice, por boca de David, porque no dejarás mi alma en el Seol, en el lugar de los muertos. El Seol era la antesala, en la concepción judía, en lugar de los muertos, donde reposan los muertos, hasta el día en que tengan que ir a la presencia del Señor, la antesala. Dice, no, yo moriré, lo han dicho en los versículos anteriores del Salmo 16, pero tú le dices a Dios, no dejarás mi alma en el Seol, porque veré la resurrección. Bien, volviendo a nuestra porción de Primera Corintios, capítulo 15, es un capítulo que el apóstol San Pablo dedica completamente a la resurrección de los muertos, no a la resurrección del Señor Jesucristo tan solamente, a la de toda la humanidad. Y que toda la humanidad va a resucitar, él lo basa en la resurrección del Señor Jesucristo, porque si el Señor Jesucristo, el cual fue las primicias de la resurrección global, no hubiera resucitado, ninguno de nosotros podría resucitar, pero precisamente en el poder de su resurrección, nos levantará a nosotros, nos levantará del polvo de la muerte. Bien, en este capítulo, que es un capítulo muy largo, a partir del versículo 12 y hasta el versículo 18, el apóstol San Pablo se pone en el lugar del objetor, se pone en el lugar del no creyente, y más o menos comienza a razonar como razonaría uno que no cree en esto, y desde luego nos mete el miedo en el cuerpo, nos mete el miedo en el cuerpo, porque mira lo que dice, dice pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó van a ese entonces nuestra predicación, van a estar bien vuestra fe, y somos allá los falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, lo que él está argumentando aquí son abas contadas, porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, Corintios, vuestra fe es van a, más vale que os vayáis a disfrutar de la vida aquí abajo, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también aquellos que durmieron en Cristo, aquellos que siendo creyentes fallecieron en la fe del Señor Jesucristo, pues tristemente han perecido, no hay esperanza para ellos, y luego concluye diciendo, mirad, si en esta vida terrenal solamente esperamos en Cristo, que no hay nada en el futuro, que lo que vamos a vivir de felicidad va a ser por 80, 100 años, como decimos aquí en Cataluña, plega, no vale la pena, no vale la pena, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, somos los más dignos de lástima, hipotecar una vida, abstenernos de todo tipo de pecado por vivir cerca del Señor cuando luego no hay futuro para nosotros, pues no vale la pena, hemos hecho una mala apuesta, por supuesto que sí, y luego ya cuando, menos mal que deja estos argumentos, porque luego llega al versículo, al versículo 23, y aquí exclama en júbilo, dice en el versículo, pero cada, dice, pero cada uno resucitará en su debido orden, no, en el versículo 20, me lo he saltado, dice más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, Cristo es el primero de una serie interminable que resucitarán en el mismo poder con que resucitó, es las primicias, como pasa con la siembra, vemos los primeros tallos, y mira, ya están empezando las primicias, ahora es primavera, yo ya estoy viendo salir tallos de los arbustos, de las flores, estas son las primicias, pues el Señor Jesucristo dice que con su resurrección se convirtió en las primicias de los que durmieron, dice, ¿cuál será el orden? Dice, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, que es lo que dice el apóstol San Pablo escribiendo a los tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 16, dice, nosotros no nos adelantaremos a los otros, dice, pero nosotros también los que estemos viviendo todavía, que no se nos haya llevado el Señor con la muerte, después de que los que hayan muerto en el resuciten, seguiremos nosotros y marcharemos al cielo y así estaremos siempre con el Señor, con el Señor. Mientras meditaba yo estos días en este pensamiento, recordaba una hojita muy hermosa. Es una hojita que en principio tiene que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo, pero que se aplica perfectamente a su resurrección y arranca de las palabras que el propio Señor Jesucristo dijo, si yo no hubiera venido. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no hubiera venido? Pues que no hubiera muerto, que no hubiera resucitado, que no hubiera conseguido el cielo para nosotros, que todavía estaríamos en nuestros pecados y condenados, todo sería distinto. Pues esta historia arranca de estas palabras. Voy a leerla. Dice a ver que el aire el aire no debe ser creyente, ¿eh? Más bien es enemigo y está desmontándome la parada. Bueno, vamos a verlo. Dice aquí hace algunos años se publicó una postal de Navidades que llamó mucho la atención. Dicha postal se titulaba Si Cristo no hubiese venido. Tenía su fundamento en las palabras de nuestro Salvador, si yo no hubiese venido. La postal representaba a un pastor evangélico, como un servidor, por ejemplo, que en la mañana de Navidad se había quedado dormido en su despacho, la de veces que me quedo yo dormido, y soñaba en un mundo en que Jesús nunca había venido. En su sueño, ese pastor creía que estaba en su casa y no podía ver las botas y los calcetines que en dichas festividades los niños colocan junto a la chimenea. Ni podía ver campanitas de Navidad, ni coronas de acebo, ni Jesús para consolar, para alegrar y para salvar. Vaya frustración. Salió por las calles y no encontró iglesias con sus espirales, con sus espirales señalando hacia el cielo. y volvió a su casa. Se sentó en su biblioteca, pero resulta que todos los libros que hablaban del Señor Jesús habían desaparecido. Este también habría desaparecido, que es el que más habla. Sonó la campanilla de la puerta y un joven le dijo que fuese a visitar a su pobre madre que estaba muriéndose. inmediatamente se fue con el hijo desconsolado para confortar a la madre y al llegar a la casa se sentó a la cabecera de la cama y le dijo tengo algo hermana para consolarla. Abrió la Biblia para buscar una promesa familiar, pero la Biblia terminaba en Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, nada de la persona de Jesús. No había evangelio, no habían promesas de esperanza, no habían promesas de salvación, así que lo único que pudo hacer fue inclinar su cabeza y llorar con ella con amargura y más aún, con desesperación. Dos días después se encontraba junto al ataúd de la mujer conduciendo su funeral, pero resulta que no había ningún mensaje de consuelo ni había palabras referentes a la gloriosa resurrección como hoy sí tenemos, ni un cielo abierto sino solamente había polvo y polvo, cenizas y cenizas y una larga y eterna despedida. Finalmente se dio cuenta que él no había venido, no había venido, en el caso que nos ocupa no había podido resucitar porque si no había venido no había venido ni había muerto ni había podido resucitar. Por lo tanto todas las desgracias que aquí se aplican a esta mujer y al mismo pastor y a todos los creyentes podemos trasladarlas para el tema de la resurrección. ¿Qué ocurrió? De repente el pastor despertó y un gran grito de gozo y alabanza salió de sus labios cuando yo cantara el coro de su iglesia que estaba junto mismo a su casa y que era lo que cantaba el coro Cristo vive ya no más causará la muerte pena Jesús vive desde aquí ya el sepulcro no en cadena y todo había cambiado qué sueño más malo había tenido me viene a la memoria aquellas mujeres que fueron al sepulcro muy de mañana para ver a su maestro qué había ocurrido y se le presentaron dos varones mandados por Dios y les dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? no está aquí ha resucitado y tan Jerusalén y date estas nuevas a todos los apóstoles y los creyentes ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? tenemos un himno muy precioso es el himno del himnario verde de Donerín Bermejo de los campamentos de toro los antiguos lo recordarán que dice ¿por qué buscáis por qué buscáis a Cristo aquí entre los muertos ya no está cantad reíd y proclamad no sé qué ya no sé lo que dice más y proclamad el año bueno de libertad o algo así qué hermoso es queridos hermanos y queridos amigos también que estaréis viendo este vídeo qué hermoso es que el Señor Jesucristo ha resucitado el apóstol San Pablo y con esto ya concluiremos cuando escribe a los tesalonicenses en el capítulo 4 claro eran creyentes recientes llevaban muy poquito tiempo no conocían todavía las escrituras y les habían fallecido les habían fallecido familiares de ellos que eran creyentes y no sabían cuál sería su destino ni su futuro y Pablo les escribe este incomparable capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses y les dice no quiero que os entristezcáis por los que han dormido en el Señor por los que han fallecido no os entristezcáis porque estos no son como los otros los que no tienen esperanza los fallecidos del mundo que después de la muerte se acaba todo pero en el caso vuestro no y luego empieza a darles las razones para que levanten el ánimo y cuando termina el capítulo al final dice así que consolaos y confortaos con estas palabras queridos hermanos tal día como hoy un domingo de resurrección tenemos que alegrarnos por la resurrección por la resurrección del Señor Jesucristo cementerio municipal un montón de nichos aquí hay creyentes también yo he estado aquí acompañando a la familia creyente al enterrar a sus familiares creyentes varias veces he estado aquí pero no hay ningún problema va a llegar un día donde se van a levantar del polvo de la muerte y van a marchar para el cielo y nosotros cuando fallezcamos porque yo ya tengo mis años esto es la garrota ya no puedo andar sin garrota 75 años como todos sabéis estoy en los tres minutos del descuento ya veremos si el Señor los alarga ocho a diez o cuantos o cuantos estoy muy contento primero porque Cristo ha resucitado y como consecuencia y resultado de ello me va a resucitar a mí y me va a llevar con él al cielo que Dios nos bendiga mucho que dejemos de llorar que oremos porque cuando el Señor nos llame a su presencia nos encuentre en las mejores condiciones espirituales y por nuestra familia y por nuestros amigos y por nuestros conocidos que todavía no conocen al Señor que el Señor les está dando una nueva oportunidad que Dios nos bendiga a todos adiós hermanos y amigos adiós que Dios nos bendiga a todos